¡Cantar! 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 ¡Un libro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puede que no me acomodes! ¡Porque tengo que contarles algo súper, mega importante! ¡Muchachores! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Me estoy quitando los zapatos, ¿ya va? ¿Me estaba? ¿Cómo vamos? Ya, estoy bien. Estoy listo. No creerán lo que pasó, muchachones. No me van a creer. Estoy llegando de un sitio porque salí a hacer unas cosas, a verme con una amiga que llegó hace días de Venezuela. Y no creerán lo que pasó. Estaba sentado por allá esperando a mi amiga. Y de la nada alguien se me apareció, me encontró. Como siempre, pues en las calles me saludan la gente, los peruanos dando la mano, diciéndote palabras. Y no te preguntas. Pero lo que jamás me iba a imaginar que me iba a pasar lo que hoy me pasó. Antes de comenzar este video, lo estoy grabando llegando así para adelante, no como normalmente ven mis videos. Antes de comenzar y contarlo, quiero que por favor le vayan dando súper súper like, porque señores, este video les va a gustar. Y por favor, suscríbanse a este canal. Si tú estás por primera vez en este canal, o mi chamo o mi pana, suscríbete porque este canal es de solamente gente chévere. Así que comencemos con este nuevo video. ¡Ja, ja, ja! Como siempre, pues, le hacen a uno preguntas de cómo está, desde hace cuánto tiempo llegué aquí al Perú. Y nada, pues yo estaba tomándome un café súper relax y me empecé a preguntar cosas, qué cuánto tiempo tenía. No me acuerdo muy bien porque me puse muy, muy nervioso porque seguimos hablando y me pregunta qué, cuánto tiempo tengo aquí, qué, qué estoy trabajando, para ver qué más me pregunto, no me acuerdo. Y bueno, nada, él generosamente de la nada sacó un sobre y me dice quiero apoyarte, pero quiero apoyarte de otra manera. Algo así me dijo y quiero apoyarte dándote dinero. Y yo me quedé así como sorprendido, no entendía lo que pasaba, pensé que, no sé, no me sorprende porque aquí ustedes, las personas del Perú, desde que yo llegué siempre me han estado apoyando de distintas maneras, hasta monetariamente. Vieron personas que antes me regalaban dinero, pero jamás, jamás pensé que un peruano me iba a regalar la cantidad de dinero que esa persona me regaló. Muchachos, créanme que cuando él me da el sobre, a mí me pasaba por la mente o por la cabeza, no sé, 50 soles, 20 soles, 10 soles, todo sé, no sé, 50 soles, hasta ahí, hasta ahí. Pero lo que jamás, jamás pensé, amigo, es que me iba a regalar esa cantidad, no de soles, no, sino de dólares. Sí, señores, una cantidad de dólares, jamás pensé de verdad. Fue tan increíble, muchachones, de verdad. Además que cuando él me hace entrega, yo nada más me quedo con el sobre, yo no lo reviso. Cuando el ceba, yo me quedo sorprendido, yo me pongo nervioso porque no sé qué tanta cantidad de plata me vaya a dar. Mi sorpresa no era si era la cantidad o no era cantidad el dinero, sino que una vez más, una vez más, el Perú me sorprende por tener unas personas grandiosas. Cuando yo reviso el sobre, no eran soles, sino dólares. Yo cuando revisé el sobre, yo me puse a pensar, Dios mío, ¿pero por qué no lo abrí cuando él estaba? ¿Por qué no lo revisé de una vez para darle las gracias? Pero ya se había ido, miraba para los lados, pero no lo encontraba. Y lo único que pensé fue que quería mandarle un dinero súper, súper urgente a mi familia en Venezuela y estaba cerca ahí para mandar dinero. Y lo que hice de una vez, porque se me ocurrió de una vez, porque qué iba a ser la emoción que tenía, prácticamente necesitaba esos dólares, la cantidad que me dio era significativa y con eso, uff, o sea, ayudé a mi familia al máximo. Pues cuando voy a mandar el dinero y salgo, me encuentro otra vez con ese muchacho. Porque era un joven, era un joven, no sé, le calculo 23, 24 años. Era así joven, así como yo. Y lo que tengo es que me vuelve a saludar, él me dice, no, que quería cerciorarme de que a ver qué ibas a hacer con el dinero. Y yo me quedé así sorprendido porque, ¿por qué me vigila? No entendía nada. Cuando él me da la sorpresa, cuando él me dice, y primero se disculpa, creo que se disculpó, me dijo, no te vayas a asustar o no te vayas a molestar, pero estoy grabando un video. Yo me quedé súper sorprendido porque no entendía. Yo decía, ¿qué? ¿La televisión o cámara escondía? Una broma. Ahorita me van a cobrar los dólares y ya los dólares. Yo los mandé. Ya yo los dólares los gasté. Le iba a decir, así que, denle chao, cheo, que usted me dio eso. Y ya yo lo mandé y le iba a decir yo. Pero no, él me dice, solamente quería filmar porque era un experimento que estaba haciendo. Y yo soy youtuber, me dice. Cuando él me dice que es youtuber, yo sentí, yo dije, wow, es imposible, es increíble la coincidencia. Yo no es que me crean youtuber, pero estoy dentro de esta plataforma. Estoy comenzando y sé que con ustedes, con el apoyo que ustedes me están brindando, podemos llegar muy lejos. Pero lo que más me sorprendió, aparte del apoyo del dinero y dólares que él me dio, es que también me dijo que contaba con su apoyo para seguir creciendo en esta plataforma de YouTube, señores. Él me ofreció todo su apoyo incondicional, me dijo que estaba para apoyarme. Y la hermana también me dijo que me iba a apoyar. De verdad que fue súper, súper grandioso, fueron unos grandes muchachos, él y su hermana. Y no sé muchachones, sin más nada que decirles una vez más, ustedes, las personas del Perú, el Perú me sorprenden por ser las mejores personas. Gracias Perú, una vez más, por todo lo que me da. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No pensaba grabar este video, estoy llegando, no pensaba grabarlo, pero yo dije listo, esto tiene que ir para mi canal, señores, porque todos los muchachones lo tienen que saber. Y pues nada, dale like a este video porque yo sé que te gustó y no te olvides de suscribirte a este canal para que crezcamos aún mucho más. Por aquí estaré dejando mis redes sociales, en especial mi Instagram. Ahí paro las 24 horas del día haciendo historias, subiendo fotos, por ahí me puedes dar like a las fotos. Por ahí puedes dejarme un comentario si quieres un saludo para uno de los próximos videos. En este video no tengo saludo porque no planificé el video. Y si tú quieres tu saludo ahí en los comentarios de la foto me lo puedes dejar. Y si tú quieres también me puedes escribir por DM que por ahí estaremos platicando un ratito. Bueno nada muchachones, hasta aquí este nuevo video, espero que les haya gustado. Y recuerden que yo, 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 yo soy Jordan con J. Yesssss. Yesssss. Chau. Chau.